¿Qué es el proceso de desarrollo de la época? La conformidad. No obstante, se observa con cierto optimismo un reconocimiento a nivel global, aunque no total, de los derechos humanos. Y no deja de ser una sangrante paradoja que los derechos humanos se hayan difundido con tanta sangre. Para afrontar un reto tan complejo como suponen los objetivos del desarrollo sostenible y, en especial, por lo que se refiere a este Congreso, lo referente al cambio climático y los fallos de gobernanza, en ocasiones, han sido pesados lastres para avanzar significativamente en la dirección correcta. Pero también son indudables los logros obtenidos, sin que quepa detenerse en ellos, pues son claramente insuficientes. Como bien decía el profesor Leonardo Polo, todo éxito es prematuro, pero también todo fracaso es provisional. Las diversas ponencias del Congreso han explicado las diversas perspectivas bajo las cuales tiene sentido dar una respuesta afirmativa ante la situación que hoy amenaza a la ciudadanía global. La financiación de las actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, el desarrollo del ámbito educativo, como hemos estado viendo en esta última actuación, y, sobre todo, el aprendizaje de las jóvenes generaciones, la protección a la salud, el derecho al agua, alimentos, medicinas, así como las actuaciones necesarias para frenar el cambio climático, cuyas consecuencias hoy nos amenazan a todos y que, de no conseguir esa justicia climática necesaria, provocaría un mal irreparable a las futuras generaciones. Es verdad que la vida ordinaria reclama mesura y proporción, pero los grandes proyectos, y el cambio climático lo es, reclama un punto de desmesura y desproporción, porque su medida no la dan las fuerzas y no la ilusión. Por todo ello, quiero dar las gracias, en nombre de la organización de este Congreso, a todos los ponentes que han sabido poner a nuestro alcance los frutos de su profunda investigación y reflexión, que, a no dudar, nos enriquece intelectualmente. Nuestro agradecimiento también a la dirección académica, a los profesores Emilio Chubieco y Vicente Beiber, al Comité Científico y, por supuesto, al Comité Organizador. Gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y a su Junta de Gobierno, que nos han brindado su hospitalidad y han puesto a nuestra disposición todos los medios necesarios para la realización de este Congreso. Y, por fin, gracias también a todos ustedes los asistentes. Su presencia y el seguimiento que han hecho de las diversas ponencias, participando con sus preguntas, muestran el interés que el tema desarrollado en este tercer Congreso despierta en nuestra sociedad y gracias por las opiniones que nos han hecho llegar a los organizadores. En la sala de la muralla, en el sótano, está la exposición Ecodistopías, del artista Hugo Martínez Tormo. Bueno, aborda los mismos temas que hemos visto aquí, pero de otra forma muy diferente. Lo que van a ver en la exposición les va a sorprender. Es posible que al principio no lo entiendan, no lo entendamos. En unos minutos comentaremos qué están viendo y enseguida lo entenderemos. Ofreceremos una copa de vino para terminar este Congreso conversando y sacando conclusiones. Gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.